Remixeando Porque tiene marido, yo te quiero Ay, sin darme cuenta yo me enamoré 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 Entre la pala y la pared Así me veo yo por tu querer Yo voy a apartarme de tu camino Me lo crees por tu querer Me lo crees por tu querer Me lo crees por tu querer Ay, sin darme cuenta yo me enamoré 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 Y así son las cosas del amor, este es el color del peñón Y así son las cosas del amor, este es el destino, el corazón en su camino Ay, sin darme cuenta yo me enamoré Ay, sin darme cuenta yo me enamoré Tú eres de más herida, tú eres de más herida Ay, sin darme cuenta yo me enamoré 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 Ay, sin darme cuenta yo me enamoré